Car stop down low, car outside, go high, the next car is the leader, still there ¿Qué ha pasado ahí? Diosito, tío No, 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 no Esto me está loco, esto me está loco, al final lo voy a tener que dejar pasar, eh No empujes, es que no me puedo ir más para abajo, tío, no puedo ir más para abajo, tío Ah, va a pillar el rebufilla ahora de él No sé, tío, esto, mira O una de dos, tío, o... Ha sido culpa de él Ha sido culpa de él, ha sido culpa de él, ha sido culpa de él It's your foul, eh, man Aquí viene otro, tío Yo como no sé jugar por fuera, pues... Se la pegan, 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 se la pegan ¡Atención! Tercero, tío. Tercero, tercero, tío. Tercero, tío. Qué carrera de cerdos, tío. Qué carrera de cerdos, tío. Vaya carrera de... El 7, tío. Mira qué guarro, tío. Mira qué guarro, eh. Escúchame. Casi, eh. Casi, eh, tío. Casi, 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 eh, tío. Iván, tío. Nah, tío. Qué va, qué va, tío. Menudo guarraco, nano. Menudo guarraco, tío. Y el de atrás mía que me ha pegado igual, eh, tío. El 15 tenía que haber hecho lo del 15. Pero este cerdaco, ¿ves? El 15, este. Tiene pinta de saber más que yo. Yo por el exterior no sé jugar bien. Y este, hijoputa, pues la ha ido cerrando. Este es para reportarle, eh. Lo que ha hecho es para reportarle. Porque viene tocando los cojones desde atrás. Mírale, mírale, mírale. ¿Ves, tío? Tú fíjate por una puta victoria de mierda, tío. Tú fíjate por una victoria de mierda, tío. Y eso que yo tengo el coche con la aerodinámica tocada. Con la aerodinámica tocada, eh. Dirty race. Dirty race. A ver. Hey, mate. That was shit. Fíjate, eh, todavía pegándole, eh, ¿sabes? Menos mal que he controlado el coche ahí, tío. Vamos a ver resultados. Lo que pasa es que me he llevado... ¿Cuánto me he llevado? Un por seis, tío. Un por seis. Un por seis. Un por seis, tío. Vamos a ver el repaso, tío. Perly, muy buenas. Tercero no está mal. No, 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 no quiero quedar... Si no lo hago para quedar primero y eso, tío. Yo con quedar, mira, con quedar... Que me quiten pocos puntos. Que me quiten pocos puntos. Y que suba el safe rating. Con eso ya me conformo, tío. Pocos puntos, tío. Yo lo que quiero subir es el safe rating. Rafa, ¿te ha molado o qué, Rafa? ¿Metiste mal la trompa ahí, Sariel? No podía, tío. Pon el choque en naranja. Voy, 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 voy. Eh... La salida ha estado bien, ¿no? ¿Ves? Este, el azul, tío. El azul. ¿A dónde va a ganar la carrera ahí, tío? Podría haber provocado... Mira, un three-way aquí con todo este espacio, tío. Ya por hacer esa tontería, tío. Ya. Ala, venga, va. Es culpa mía también por dejarle sitio, ¿sabes? Pero, coño, tío. No te esperas que en la primera te la vayan a hacer. Pero mira. Primera hostia, el 14. Creo que ha tocado... O ha hecho un contacto por ahí. Efectivamente, el 14 se ha llevado un contacto. Aquí hay un contacto. ¿Quién es el AIR ese? ¿Qué me ha dicho este, tío? ¿Me ha dicho algo? Dirty Ray, yeah, especially... Yo creo que ha sido un fallo suyo. Yo creo que ha sido un fallo suyo. A ver, el lince y este. A ver quién es el lince y este. Dice el AIR, sí, tío. Este es el que iba delante... El es el que iba detrás mía. Este es el que iba delante mía. Es un accidente, tío. Es un accidente, tío. Pero bueno, da igual. A ver, voy a seguir viendo esto. A ver aquí, ¿qué ha pasado? El chase. Far chase. A ver. ¡Hostia, chaval! ¡Mamma mía, tío! ¡Buah! Menuda salvada que he pegado yo ahí, tío. ¿Y de dónde me he llevado yo tanto, tío? ¿De dónde me he llevado yo tanta hostia, tío? A todas estas se llevan así, hostia. ¡Hostia! ¡Ah, por detrás, tío! Por detrás. El dieciséis por detrás, tío. El dieciséis por detrás. El dieciséis por detrás. El dieciséis por detrás. Qué putada, tío. ¡Buah! Qué putada, tío. El dieciséis la que ha liado. Pues este chico es español, tío. ¡Hendall, artista! Perdón, Hendall, tío. ¿Por qué no se oye lo de los vitazos? Espérate un momento, tío. Ahí me ha quedado el volumen. ¿Por qué no se oye, tío? Sonido del sistema. El OBS. Si es que está top de top. Luego lo miro, Hendall, tío. Gracias por los vitazillos, tío. Gracias, Hendall, tío. Pero no sé por qué no se oye, tío. Este también le ha pasado algo ahí. Ahora se ha ido algo más, tío. Pero es que lo tengo... Esos los tengo bajitos, tío. A partir de 50 pega el bocinazo. ¡Toma! Volando voy, volando vengo, tío. ¡Catracho! ¿Has visto qué guapo es eso, Catracho? Gracias, Catracho, tío. Gracias, gracias, Hendall, tío. Es que mira a los tres, tío. Mira a los tres, tío. Es que mira... Mira qué hostias, tío. Es que mira qué hostia, tío. Es que tú fíjate la hostia que han montado estos, tío. Es que mira la hostia que se han llevado estos, tío. Tío. Gracias por ver el video. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy buscando la hostia del tío. ¡Lol, tío! Mira lo que ha hecho este. Mira qué cabrón. ¡Lol, qué cabrón, tío! ¡Lol, qué cabrón, tío! Tú fíjate qué carrera, tío. Tú fíjate qué carrera, tío. Tú fíjate qué hostia, tío. ¡Eso es aposta, eh! ¡Eso es aposta, eh, tío! ¡Eso es aposta, tío! ¡Aposta, tío! ¡Otro cachetito! ¡Madre mía, tío! Vaya hostias, tío. Vaya hostias, tío. Y ahí va por poco. Ahí se le pegan otra hostia. Ah, ya sé lo que quiere decir. Ya sé lo que quiere decir. Él quiere decir esto de aquí. A ver. Farchase. Es que es verdad. Él viene hacia mí, tío. O sea, igual él viene hacia mí. Escúchame. Escúchame. Él viene hacia mí también. No sé, tío. Yo, a ver. A ver, lo que yo no puedo hacer es ir pegado a la línea azul, ¿vale? O sea, él ya aquí... Mira. Es que no sé si se ve bien o no, tío. Pero aquí está la línea, tío. Es que está la línea aquí. Él tiene la línea por aquí. Y en la línea esta va por aquí también. ¿Ves? Esa línea que tiene por ahí. Si él me está cerrando ya. O sea, ese trozo de ahí, lo que tú no puedes hacer es cerrarme. Hombre, a ver. Lo que no puedo hacer es trazar la línea por aquí dentro, tío. O sea, tú vienes y... No, 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 no. ¡Qué pollas, tío! Yo, ese trozo de aquí, ese es mi trozo. Si quieres ir tú por aquí, vete por ahí, tío. Y si no, ya está, tío. Es así, tío. No. Yo creo que es así, ¿no? Creo que si te la viste Martín... Pero escúchame, escúchame. Espera, espera. O sea, lo que yo no puedo hacer, tío... Lo que yo no puedo hacer, que eso no te lo hace nadie, ¿vale? Porque yo he intentado adelantar por la derecha, ¿vale? Yo intento ir por el exterior a veces, tío. ¿Y sabes lo que te hace la gente? Te mantiene aquí. ¿Ves esa raya que hay ahí? Es que no se ve bien, tío. Es que no se ve bien. Aquí de noche no se ve bien. Pero mira, ¿ves? Esta raya que hay aquí. ¿Ves esta grieta que hay aquí, tío? O sea, pues esa grieta te la mantienen, ¿vale? Esa grieta que hay ahí, ¿vale? Que evidentemente yo me pego para coger más velocidad, ¿vale? Porque tú recortas. Pero luego, al igual que el de delante... ¿Ves como el de delante también se abre un poquito? Te tienes que abrir un poco, tío. O sea, es inevitable que la curva te escupa hacia afuera, tío. Es inevitable, ¿no? Yo no puedo mantener esa línea azul. Yo no la puedo mantener. Sobre todo cuando sales de la curva. No la puedes mantener, tío. Lo que tú no puedes pretender es que yo mantenga esa... Esa recta todo el rato, tío. No la puedes mantener. Y no has visto el de delante. ¿Ves? Y ahora va. ¿Has visto, tío? Mira. ¿Has visto, tío? Mira, mira. Aquí tienes un ejemplo claro, mira. Aquí tienes un ejemplo claro. Tú mira el 15 y mírame a mí. ¿Has visto cómo él te mantiene? Él te mantiene. Te tiene que mantener. Te tiene que mantener. A ver, lo que no... Lo que mola es que tú, el del interior, vaya por aquí, ¿sabes? Vaya por aquí pegado, ¿sabes? Y entonces tú cojas... Y entonces sí. Tienes todo este cacho desde aquí hasta aquí para hacer la trazada y acortar la curva. Claro, no te jode. Eso ya me gustaría a mí también. Eso no lo vas a tener conmigo ni con nadie. Porque eso todo el mundo... Mira, ¿ves? Igual que este... A ver, este sí es verdad que luego ha cogido y se ha pasado más para la derecha, ¿sabes? Pero aquí... Mira este, tío. ¿Has visto cómo no pasa por ahí? Esta línea de aquí, él la respeta, tío. ¿Por qué? Porque él sabe que... Bueno, es verdad que aquí se mete un poco, tío. Pero no pasa nada, tío. ¿Has visto cómo recupera enseguida? Ya está, tío. Es eso, tío. Es eso, es eso. Pasa, Julián. Ahí estoy ocupando los dos carriles. Mira la línea, no puedes abrirte un metro con un coche al lado. No puedes abrirte un metro con un coche al lado. Pero él... Escúchame. Pero Iván, tío. Él me cierra también, tío. Yo te tomo... Mira, esta y todas las curvas. Escúchame. Sí, mira. Cuando yo quiero hacer un exterior, ¿sabes lo que te hace la gente? No te deja pasar, tío. En su carril. O sea, a ver, en su carril. En su carril imaginario, ¿no? Pero lo que está claro es que si tú vas aquí, cuando salgas de la curva te va a escupir un poco para afuera, tío. Al igual que a este también... Bueno, aquí es verdad que él puede cerrar, pero no ves... Mira la distancia que mantiene, tío. Tú no puedes ir pegado a mí, tío. No puedes ir pegado a mí. Y el otro, en la otra curva... El otro, en la otra curva... Mira aquí, tío. Mira cómo va bajando, ¿vale? Mira él cómo va bajando, tío. Tú eso no lo puedes hacer, ¿vale? Y si lo haces, yo... ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿Qué quieres que te diga? Yo salgo de la curva. No puedo, tío. Y si giro el volante, yo pierdo velocidad. Eso no te lo va a hacer nadie. Él se lo ha buscado. Él quería pasar por el exterior. No ha sabido. Y ya está, tío. No tiene más, tío. Puede poner lo que quiera. Puede poner lo que quiera. Y se volvió a abrir. Yo creo que sí, Johnny, tío. Te puedes trangular a propósito para que tengas que soltar tú. Y pásate, eso se hace mucho. Yo, yo en el split este, que es top, tanto en esta carrera como... O sea, aquí mismo lo tienes. Como en las 15 que habré hecho, que son pocas, no lo he visto ni una vez. Porque yo lo he intentado hacer y no me han dejado. ¿Por qué? Porque el de aquí la mayoría de veces suele salir perdiendo. Porque yo cuando lo he intentado y a mí me han hecho este cierre... Yo siempre sigo perdiendo. Entonces... Por... Por cabeza, tío. Tú dices, a ver, si yo cojo y le voy a cerrar a este... Siempre... Este es el que sale empujado y escupido hacia afuera, tío. Te va a llevar. Son accidentes que puedes evitar. Y este se ha dado cuenta aquí. Ya está. No tiene más. Luego el 7 es un cerdo, ¿vale? El 7 es un guarro, ¿eh? El 7 es un guarro, pero de cuidado. El 7 es un guarro, pero... Pero guarro, guarro, tío. Porque el 7 iba con el coche tocado. Yo creo que llevaba el coche tocado. Aquí yo he levantado. Creo que he levantado. Ahí tenía que haberse... Mira, ha visto, tío. Lo que hace el 7, por ejemplo. Ahí es culpa del 7, tío. Ahí es culpa del 7. Ahí es culpa del 7. ¿Ves el 15 por dónde va? Mira el 15 por dónde va, tío. Va por su exterior. Tienes que ir por el exterior, tío. Lo que no puedes pretender... Es que el que vaya por el interior... Te deje su sitio, tío. A punto está por un poco más, tío. Mira qué guarro es el 7, tío. Menos mal que no me ha contado esa. Y menos mal... Que aquí la he recuperado... Y no he pisado la hierba, tío. Yo creo que fue un 60% de culpa a él. Ya, pero... No, no. Mira, mira... Hazme... Hazme caso, tío. Mira las demás carreras, tío. O sea, mira esta vuelta, por ejemplo. Mira la última. Esta de aquí también, tío. Tú fíjate, él... Como va... Va por su... Va por su anillo exterior, tío. Es que tienes que ir así. ¿Por qué? ¿Por qué salir por el anillo exterior de aquí pegado? Porque luego tú... Bueno, yo... Por lo poco que sé, ¿eh? Yo creo que tú, cuando pillas por aquí... Si te vas pegado a la pared... Tú tienes un montón de juego... Para luego cerrarte y pillarte... Lo que es la medianilla esta, ¿sabes? Que puedes meterte un poco más. Sí, hombre. Pero ya está. Tío, aquí se ve bien, tío. Se ve bien. El 15 este, por lo menos, lo ha hecho bien. ¿Ves, tío? Mantiene su... Mantiene su línea exterior. Mantiene constantemente la línea exterior, tío. Este no. Este no. Este ha querido aquí cerrarte y estrangularte, como tú dices, tío. ¿Y yo qué quieres que te diga, tío? Tú no te puedes meter ahí, nano. No te puedes meter ahí, tío. No te puedes meter ahí. No te puedes meter ahí. Llevas el rebufo del otro y todo, tío. No sé. No sé. Bala Nascar... Ahora te voy a decir lo que me han quitado. Creo que me han quitado 6 rating. He quedado tercero. Pero... Creo que me han quitado. ¿Qué pasa, Buda? Cuidado que viene el árbitro de... He explicado aquí cómo es una carrera. A ver. Es que no me fío ni un pelo del Buda, tío. A ver. Joder, pero son cuatro horas de vídeo, cabrón, tío. Son cuatro horasas de vídeo, tío. Cuatro horas de vídeo, tío. Cuatro horas de vídeo, ¿sabes? No sé, tío. No sé, tío. Yo no puedo mantener una línea interior y en el anillo que no te escupa, tío. Es demasiado. Para mí es demasiado. Y yo, al igual que yo, tampoco sé... Mira, ves. Igual que yo tampoco sé adelantar por la derecha, porque yo no sé hacer el anillo exterior. Sé que hay gente que sabe y que encima que te adelanta. Y te adelanta bien. Lo que tú no puedes pretender es eso de que... Ya me gustaría a mí, cuando yo adelanto por la derecha, por ejemplo, cuando adelantas por la derecha, que el que va por el interior se pegue a la puta línea y te deje pasar. Claro, porque eso no te lo va a hacer. Mira cómo hacen la curva. No se salen. Es un pulso. Luego lo veo. Ponlo por el Discord, Buda. Yo si fuera juez te culparía, tío. Lo siento. ¿Por qué, tío? Pero si yo... Pero si... Escúchame. Mire el trozo de... O sea, tú ponte todo el trozo este que tiene, que es el palmo. El trozo que hay de ancho de carretera, ¿sabes? Me cago en su puta calavera, tío. Vamos los dos aquí, tío. ¿Qué quieres, tío? Yo voy por el interior. A mí me va a echar. Él va cerrando. Evidentemente él va cerrando. Va cogiendo... Él tiene la ventaja de que él coge y cierra. Pero yo voy pegado al interior. Si es que te tienes que abrir, tío. Aparte que mira los demás. El resto cómo lo hacen, tío. ¿Nunca es culpa de ese Ariel? No, no, no. Cuando yo tengo la culpa lo digo, tío. Y a mí me da igual, tío. Yo hay veces que he comido... Paré, tío. Hay veces que he comido paré y he tenido suerte de que no me he llevado una hostia. Pero igualmente... Catorce... El Christopher, el guarro, este se ha llevado catorce. Lo peor esto es que me van a... Buah, tío. Este tiene mil novecientos, ¿sabes? Dos mil quinientos. Tiene... ¡Lol! Vaya tajo que le acaban de meter a este notas, tío. Dos mil quinientos, tío. Al Travis, que se lo han cargado dos mil. Madre mía, dos mil quinientos, tío. Qué hijos de puta, tío. Madre mía, vaya carrera, tío. Vaya carrera de mierda. Y esto es top split, ¿eh? Míralo. Ya os he dicho yo, ¿veis? Tío. Esto es top split. O sea, imagínate lo que tiene que ser por aquí abajo, tío. O sea, imagínate lo que tiene que ser por aquí abajo. Esto es... De lo mejor de esta competición, ¿sabes? O sea, ahí... Ya tengo unas ganas de salir de aquí que no te puedo hacer ni idea, tío. Mía mamma, tío. Mía mamma. Dos mil quinientos que tiene este. Y el soft, ¿de cuánto era? De mil ochocientos. Pues bajito. Pues mira, no era muy alto tampoco. Me da miedo volver a entrar, tío. Dani, el otro ha comido más carril que tú. Ya está. Es culpa suya. Es más culpa suya que tú ya por la vez cerrado más carril. Yo creo que sí, Dani, tío. Yo lo veo así, tío. Él ha cerrado más carril. Hostia, tío. Tú cuando vas con el interior... Es que la curva... Cuando tú sales de la curva... Es inevitable que te escupa un poco, tío. No puedes evitarlo. Si está el otro allí... Amigo mío... Pues eso es lo que hay, tío. Yo creo que el otro quiere meterse más... Más de lo que debía. No es fácil. No es fácil. Ya digo yo. Mira. Si queréis ahora en esta carrera... Como tampoco... Como a mí el irratin me da igual, ¿sabes? Mil setecientos, ¿vale? Como a mí el irratin me da igual y lo que me interesa es esto de aquí. Si queréis voy a ir por el exterior. Ya verás como la gente... Es dificilísimo, tío. Adelantar por el exterior. O sea, es dificilísimo, tío. No sale bien. Entonces... No sé, tío. Hay veces que yo, oye, cuando lo veo... Es verdad. Por ejemplo, la otra sí es verdad que ha sido culpa mía. En la que le he hecho al otro sí que es verdad que... Que eso no sé qué ha pasado. Pero ha contado un por cero. Creo que ha contado un por cero. Creo que ha contado un por cero. Una Nazca sin choque no es una Nazca, ya. Invade tu posición, es su culpa. Yo creo que sí que invade el... Hostia. Es que no sé cómo ponerlo, tío. El tipo saca la pizarra. Me voy a apuntar a esta. Y ahora... Saco la pizarra y yo... Yo ya digo que tampoco tengo mucha idea, ¿no? Pero por lo poco que llevo, tío. Y veo cómo hacen los demás. Sobre todo yo me fijo mucho en lo que hacen los demás. ¿Vale? En lo que hacen los demás. Y no cuando es un guarro tampoco. Pero tú... Tú no puedes pretender pegarte a un interior, tío. De hecho es que... Ahora veréis lo que hacen, tío. Ahora veréis en la carrera... Lo que pasa es que... Me va a poner otra vez en el split este alto... Y no me mola nada. En un split... En el primer split no me mola ir. Tendrías que crear un grupo en el Discord. A todo motor. ¿Qué quieres? Si quieres te creas un canal, tío. Ah, espérate. Te voy a hablar con el Wani. ¿Qué tal ha ido, Wani, tío? Bien. Cuarto. Al final. He salido al final del todo. Porque no he podido cualificar. Y cuarto. No jodas. ¿Te has hostiao? Sí, me hostia en la primera. No me jodas, tío. Sí. Pero bueno, al final... Al final... ¿Y de licencia? Más... 18. Más 18. O sea que cero, ¿no? Cero incidentes, ¿no? Sí, sí. Cero, cero. Qué grande, tío. O sea, ya sabes que me he apuntado al Censat 2020 del Aseto. Estoy nervioso porque en septiembre, Gabriel. Yo esa página, tío, no la llegué a usar, tío. Yo, mira... De Aseto Corsa, tío... Esta está guapa, eh. Os sale un vídeo por ahí, ¿vale? Pasad del vídeo. Vais al link y lo miráis, tío. Esa página de la WSS, Gaby. Esa página está guapa, eh. Por las tardes se pone gente. Por las tardes se pone gente. Hay aquí más gente. Carlos Sevillano Fernández, mira. Y el Donald, vale. A ver si veo a uno de estos, tío. Mira. No sé... Ha sido en esta, no, ¿no? Ha sido en la siguiente, ¿no? Fue en la siguiente, ¿no? Mira, en la siguiente, ¿vale? Voy a coger a este como referencia. Ha sido saliendo de esta curva, ¿vale? Esta curva te escupe... Te escupe... Para mí es más que la otra, ¿vale? Tiene más fuerza que la otra. ¿Vale? Vale, mira. A ver si puedo abrir esto. Por un momento. Yo te voy a decir lo que yo pienso como es, ¿vale? Lo de la NASCAR, ¿vale? A lo mejor me equivoco porque yo no tengo ni puta idea, tío. A ver, por un momento. Esto os va a molar. Vale, mira. Mira, tú tienes aquí la línea azul, ¿vale? Tú tienes ahí la línea azul, ¿vale? Y este es lo que sería el coche, ¿vale? Tú no puedes pretender mantener esa línea así cuando tú sales de aquí, ¿vale? Cuando tú vayas a salir por aquí, ¿vale? Esa línea tú no la puedes hacer, ¿vale? Porque justo cuando vas más o menos por aquí, Cuando vas por aquí, más o menos, el coche tiende a tirarte para afuera, ¿vale? Fuerza centrífuga, ¿eh? Me parece, ¿no? Bueno, pues el coche siempre va a tirar para afuera, ¿vale? Eso, en cualquier momento, pilláis un coche de NASCAR y lo veis enseguida. Sobre todo aquí, en este circuito, que es esa de pedal a fondo, ¿vale? Siempre te va a tirar para afuera. Siempre te va a tirar para afuera, ¿vale? Volvemos, mira, la raya esta que te digo yo es esta de aquí, ¿vale? No te digo yo que esto sea una referencia y ahora esto vaya a ser ahí, ¿vale? Pero más o menos, bueno, aquí se me ha ido un poquito, ¿vale? A ver, ¿se puede borrar? Mierda, se ha borrado entero, tío. Qué putada. Se ha borrado entero, bueno. Vamos a poner la raya esta así, más o menos. ¿Vale? El otro coche que viene por aquí, como habéis visto, el 17, por ejemplo. El 17 viene por aquí, tío. Tienes todo esto, fíjate si tienes todo este cacho, ¿vale? Tienes todo este cacho que no se ve en la pantalla, ¿vale? Tienes todo este cacho de aquí. Todo ese cacho, ¿por qué? Porque el coche... A ver si puedo borrar esto de aquí, mira. Porque el coche, tío, si el coche está aquí, ¿vale? Que eso es como lo hacen ellos, se pegan a la pared y cuando empieza la curva, ellos cogen y empiezan a cerrarse así. Empiezan a cerrarse así. ¿Por qué? Porque tú tienes toda la velocidad de la curva por la pared y entonces él empieza a girar incluso antes y yo giro más y a mí me frena más. A mí me patinan más las ruedas que a este de aquí. Yo creo, ¿eh? Y yo creo que es así porque lo hacen todos, tío. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene todo este trozo, ¿vale? Todo este trozo que hay aquí, ¿vale? Que realmente iría así, ¿vale? Y se va metiendo así. Lo que tú no puedes pretender, lo que tú no puedes pretender es venir por aquí, tío, y meterte aquí y aquí ahogarme, ¿vale? Porque a mí me tienes que dejar un espacio que ya ves tú, que yo no he ido ni hasta raya ni nada, ¿vale? Yo creo que habré llegado por aquí o un poquito por aquí o así, ¿sabes? Eso es lo que yo creo, ¿eh? Hijo de puta. Eso no es puta, tío. Hay otra esto que empieza... A las dos y cuarto... Otra stick stop. A las dos, tío. A esta, a esta. Esa, a esta. Es ahora, tío. No tengo el móvil. No tengo el móvil. Vale, aún queda tiempo, aún queda tiempo. ¿Vale? Yo creo que es así, tío. Yo creo que esto es así. Tú puedes tener eso, tío. Lo que tú no puedes pretender es que el coche este vaya constantemente pegado ahí, tío. Y más cuando tú tienes... Ah, aparte. Es verdad, tío. Delante mía había otro coche. Le estaba pillando el rebufo. Hostia, ¿tú sabes lo que empieza a temblar esto para todos los lados, tío? Eso te empieza a temblar para todos los lados. No puedes, tío. Ya no es solamente para ver si tienes razón o no tienes razón. Ya es que puedes evitar un accidente. Yo creo que eso se podría haber evitado si el tío hubiera mantenido un trocillo de distancia. Y ya está, tío. Es igual que cuando vienes por aquí, por esta curva. Hay aquí una curva más adelante. Mira, esta de aquí. Esta de aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Yo he visto gente que va en el interior. ¿Veis la línea esta de Marran, no? ¿Veis que esta línea ahora como se va tirando como para allá? ¿Veis? Como que se va abriendo como más para allá. Bueno, pues fíjate ahora aquí el cacho que hay. ¿Vale? Y este es el otro cacho que hay como si fuera el otro que hay. Yo no estoy diciendo que estos son carriles y que no se pueden pasar de uno al otro lado, ¿no? Pero yo lo tomo como referencia, ¿no? Entonces, aquí hay gente que te va por la derecha y te va por aquí. ¿Vale? Y te va por aquí. ¿Qué pasa? Que el que está aquí las pasa a putas, tío. O sea, el que va por aquí, cuando tiene que coger y meterse para allí, porque va por el exterior y tiene que hacer ese juego. El que va por aquí, el cabronazo que va por aquí y te mantiene esta línea así, ¿sabes? Y te mantiene toda esta línea por este lado. Te digo yo que a este, a mí, yo he acabado así porque dices, ¡buah, chaval! Le pego, mantienes recto y al final te pegas contra el muro, ¿sabes? Aquí, como hace este, tío. Vienes por aquí, sí es verdad que vienes de abrirte en la anterior porque te has escupido para afuera y aquí vuelves a cerrarte, tío. De hecho, esta se puede pisar por aquí, la puedes pisar. O en la de atrás, me parece que es más atrás. Creo que es más atrás. Creo yo, ¿eh? Ya digo yo que esto es, que yo llevo aquí 20 carreras, ¿eh? Que no llevo más, ¿eh? Pero yo me fijo cómo lo hacen los demás, tío, y no sé, tío. Yo creo que sí que sea así. Yo creo que sí que sea así.